Esta semana hemos tenido aquí en Algeciras, Algeciras entre mares con un mercadillo medieval y me hemos comprado este salchichón de jabalí con este chorizo de jabalí y este lingote de panceta ibérica, estas tres cosas por 10 euros. También me he traído tres quesitos, estos son dos semicurados y este es un quesito en aceite, los tres quesitos por 12 euros. Vamos, yo no sé cómo estarán pero buena pinta tiene. Pues nada, esto es un mini vídeo que quería enseñaros lo que hemos comprado, espero que paséis una buena semana y nos vemos en el siguiente vídeo.